Hola, mi nombre es Jasper y hoy me gustaría hablar de la personalización en Linux, su futuro y por qué Genome, el entorno de escritorio, se está armando para deshacerse de esta moda definitivamente. Es probable que la mayoría de personas que están viendo este vídeo sepan que Linux es bastante conocido por ser personalizable. Pero, ¿acaso os habéis parado a pensar por qué es así? Al fin y al cabo, hay usuarios que también tratan de personalizar otros sistemas operativos, como macOS o Windows. ¿Por qué Linux destaca sobre el resto en este aspecto? Bueno, Linux es un proyecto de código abierto y aunque no es obligatorio que todo el software que le rodea también lo sea, esa acaba siendo la realidad con la mayoría de programas que usamos en un día a día. No porque nadie esté siendo forzado, todo lo contrario. La idea de código abierto es muy atractiva de por sí. Es un modelo que, sin perder la posibilidad de ser monetizable, produce muy buenos resultados en cuanto a calidad y mantenimiento. Pero esto tiene un efecto secundario. Dale al usuario el poder de hacer un cambio y solo es cuestión de tiempo hasta que alguien lo haga. Desde cambiar el aspecto visual de su escritorio hasta la gestión de memoria o carga del procesador. Ahora, la discusión sobre si esto es una ventaja o desventaja puede ser hablada en otro vídeo en profundidad. Aún así, sea cual sea vuestra opinión en el tema, tenemos que admitir. La comunidad ha abrazado esta característica del mundo de Linux y la ha llevado a los límites. Se puede ver perfectamente en subreddits como r-unix porn, donde convierten la personalización de escritorio en prácticamente un arte. Ahora, ¿a qué me refiero con está Genome matando la personalización en Linux? En este vídeo solo me estoy refiriendo a la personalización de escritorio en Genome. Me refiero al tipo de personalización que podemos ver en la página que mencioné antes. Y tampoco estoy hablando de las extensiones. Estas seguirán funcionando sin problema y Genome no está cortando la compatibilidad en ese aspecto. Entonces, ¿qué hará Genome? ¿Ir a tu casa a matarte a puñetazos cuando te vea cambiando el diseño de tu escritorio? ¿O aplicar licencias estrictas para evitar la personalización del sistema? No, obviamente no ocurrirá nada de eso. En cambio, sí que será más difícil e inconveniente cambiar el aspecto visual. Y esto ya está empezando a pasar con el salto al uso de Live at White. Para los que no sepáis, Live at White es el nuevo toolkit para crear aplicaciones que se está tratando de estandarizar en el mundo de Genome. Si no sabéis nada sobre esto, esperad a mi revisión de la actualización de Fedora 36, donde veremos que la mayoría de aplicaciones del sistema están usando este nuevo diseño. Lo importante a saber ahora mismo es que Live at White es más resistente en contra de la personalización, solo habiendo planes para permitir fácilmente el cambio de colores y algunas otras cosas. Podemos ver ejemplos como este, que el usuario fue capaz de cambiar algunos colores principales junto con los botones de la barra de título, diciendo que personalizar Live at White está bastante bien, premiando haber podido conseguir un bonito resultado de manera bastante simple. Pero probablemente lo más dañino de la dificultad de personalización en Live at White es que las distribuciones no podrán editar los estilos al nivel que lo están haciendo ahora. Por ejemplo, Ubuntu o Popo S. Para que veáis opiniones sobre esto, cito algunas discusiones sobre el tema en el repositorio oficial de Live at White. La respuesta es no. Según tengo entendido, utilizar Live at White es una decisión explícita de utilizar el tema oficial. Mientras que otro desarrollador continúa diciendo Si las distribuciones quieren seguir cambiando el estilo, que vayan con todo y lo hagan a lo bruto. No creo que añadir una opción para que la aplicación pueda optar a permitir que la rompan con estilos personalizados ayude a nadie. Con estos trozos de conversaciones que se han tenido, podemos entender. Los diseñadores y mantenedores de Live at White no quieren que las distribuciones puedan editar los estilos globalmente. E incluso algunos usuarios, como he leído antes, piensan que no debería ni haber una manera de que los desarrolladores puedan autorizar este comportamiento de las distribuciones. Pero bueno, que no cunda el pánico. Que la personalización sea complicada no significa que sea imposible. Evidentemente, habrá menos temas creados por la comunidad y los pocos que habrá serán cambios mínimos en colores o iconos. Pero tú, como usuario, seguirás pudiendo navegar por los archivos y hacer cambios sin restricciones. Y además, lo que dicen los desarrolladores de Live at White en la conversación anterior es un ataque directo hacia las personalizaciones por defecto de las distribuciones, no a los cambios hechos por un usuario cualquiera. A pesar de que las distribuciones también podrán tratar de mantener sus propias versiones de Live at White con estilos propios, estarían yendo en contra de lo que les están pidiendo los desarrolladores del proyecto inicial. Y además, no sería nada fácil de mantener. Ahora que sabemos las opiniones de los que se encargan del proyecto, ¿por qué? ¿Qué hace que se pongan en esta posición tan defensiva? Es posible que ya lo hayas adivinado, pero los mantenedores de Genome y Live at White quieren que el uso de su entorno de escritorio sea algo unitario e inmutable. No quieren que las distribuciones sean capaces o culpables de romper la reputación del proyecto inicial por culpa de cambios y personalizaciones que cambien la experiencia que los mantenedores de Genome buscan. Algo que se ha podido ver, por ejemplo, en Popo S, en donde hay casos que el tema por defecto que aplican ellos hace que algunas partes del sistema sean complicadas de leer o parezcan comportarse de maneras inesperadas. Pero, según los mantenedores, si basas tu distribución en Genome, debes seguir sus reglas de diseño. Y eso incluye el tema por defecto y el flujo de trabajo que ellos proponen. Y si eso significa quitarle poder al usuario promedio, será el precio a pagar. De ahí salen iniciativas como Por favor no personalices nuestras apps O en inglés, please don't theme our apps Es una carta abierta hacia las distribuciones pidiendo que, por favor, no personalicen las aplicaciones de desarrolladores que no quieren ver sus programas romperse en distribuciones por culpa de sus temas. También se quejan ahí de los packs de iconos diciendo que Los iconos de las apps son su identidad Cambiar su icono niega al desarrollador la posibilidad de controlar su marca O con argumentos como Lo confuso que puede ser para el usuario ver una previsualización de la aplicación en la tienda E instalar la aplicación para darse cuenta que la app no se ve nada como en las fotos Pero se encargan de dejar claro Si quieres modificar tu propio sistema, no nos importa Al cambiar cosas como las hojas de estilo e iconos Tienes que entender que estás en territorio no soportado Entonces, viendo el camino que están queriendo tomar con este tema ¿Cuál es el futuro para la plataforma de Genome? ¿Qué harán las distribuciones en respuesta? Opiniones aparte, estas decisiones harán que el proyecto de Genome se convierta cada vez en algo más y más robusto En un proyecto que tiene unos principios y quiere que su ecosistema se ciña a esos principios que ellos definen En sí, es obvio que estas decisiones mejorarán muchísimo la entrada al uso de muchas distribuciones con Genome A usuarios principiantes que pueden verse muy molestos por problemas visuales y de comportamiento como los que se han mostrado antes Y de por sí, estas decisiones lanzan un mensaje a la comunidad Dejando claro que Genome no es un lienzo libre, sino una caja prediseñada para ofrecer una experiencia fija y pensada En cuanto a las soluciones que buscarán las distribuciones, pues aún no está claro Es posible que cedan a la presión de los mantenedores o también podría que hagan todo lo posible Para hacer que sus distribuciones no pierdan sus icónicos diseños, ignorando los pedidos Un mantenedor de Ubuntu dice, y cito Las aplicaciones principales se están pasando a Libadwaita, que actualmente no permite temas ni colores Lo que significa que serían visualmente inconsistentes con nuestros otros componentes Estamos trabajando para tratar de resolver esto, pero no sucederá este ciclo O uno de Popo S, que se puede resumir en El futuro es desconocido Aunque ellos seguramente harán su propio entorno de escritorio Por otro lado, todo esto también le da mucha responsabilidad al proyecto inicial Si Genome hace algo que es considerado por la comunidad como una mala decisión Revertirla o escapar a una distribución diferente será más complicado Y a pesar de que la mayoría de malas decisiones no suelen durar mucho en proyectos libres Vemos como en Genome podrían ser bastante tercos en aceptar que un cambio no es el mejor Esto no suele ser un problema, gracias a la diversidad que ocurre por lo permisivos que son la mayoría de proyectos Pero es posible que si ocurre algo como esto, muy exagerado La opción más fácil sería la de cambiar de entorno de escritorio Y yo, personalmente, ¿qué opino de estas decisiones? Bueno, por empezar, creo que los mantenedores de Genome están en todo su derecho de hacer este tipo de cambios a su propio proyecto No necesitan convencer a nadie ni explicar excusas La realidad es que es su proyecto y deben poder hacer lo que quieran Incluso si quisieran hacer cambios que resultan en miles escapando a otros entornos Por otro lado, también creo que si yo hubiese estado a cargo de estas decisiones No habría sido tan estricto con las distribuciones que, al fin y al cabo, solo quieren ofrecer sus ideas al público con una sólida base como Genome No solamente por descentralizar la responsabilidad del proyecto Sino porque también te ahorras el hecho de incrementar la dificultad de personalización al usuario promedio ¿Pero está en peligro la personalización de entornos en general? No, absolutamente que no Lo más probable es que ningún entorno de escritorio siga a Genome con estas decisiones Ya que sus equipos son muy diferentes y las ideas que tiene cada proyecto son otro mundo Además, en el caso de que muchas distribuciones sigan los mismos pasos Siempre nacerán nuevos proyectos para cumplir las necesidades de la gente Así que no te preocupes Si tu pasión es personalizar tu escritorio Y además, el entorno de Genome por defecto no es de tu agrado El resto de entornos seguirán siendo buenas opciones para ti Así que en conclusión, está claro que estas decisiones no serán muy populares entre todos los usuarios Pero por suerte, el usuario y las distribuciones siguen y seguirán siendo libres de usar otro entorno Si ven que Genome no quiere colaborar con sus visiones O crear sus propios entornos si lo ven necesario Y esa es una de las cosas que hace que Linux sea genial La increíble libertad de elección hace que puedas adaptar tu experiencia digital a todas tus necesidades Finalmente, también me hace muy feliz que Genome esté definiendo su camino con tanta confianza Y estoy seguro de que los que están llevando el proyecto harán un increíble trabajo Así que, ¿qué te ha parecido todo este lío? ¿Estás de acuerdo con mi opinión sobre el tema? Si tienes cualquier argumento o opinión en contra, no dudes en dejar un comentario para continuar la conversación Dale en me gusta si te ha gustado o lo contrario, si no te ha gustado No te olvides de suscribirte y hasta la próxima ¡Gracias! No te olvides de suscribirte!